Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Lo Más Importante. Este es un espacio donde podrás enterarte sobre las últimas noticias en las elecciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Mi nombre es Keila Barajas y vamos a la información. 1. El pasado 25 de abril se realizó el primer debate entre los candidatos a gobernador del Estado de México. En él se presentaron las seis contiendas cuyas candidaturas ya fueron aceptadas por el IEM. Durante el debate se tocaron temas como seguridad pública, combate a la corrupción y desarrollo social. En cada ronda los candidatos presentaron sus propuestas respecto a estos tres ejes. Sin embargo, los ataques nos hicieron esperar y por momentos las acusaciones entre candidatos ocuparon un lugar central a diferencia de las propuestas. 2. Como parte del proceso electoral, los candidatos para gobernador del Estado de México de los partidos PRI, PAR, Morena y PRD realizaron su declaración 3 de 3. Esta iniciativa busca que los candidatos rídan información acerca de sus ingresos anuales, propiedades y cuentas bancarias. Si quieres enterarte de sus declaraciones, entra a www.3d3.mx para más información. 3. Santiago Néstor Catillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, aseguró que las elecciones del 2017 no se encuentran en riesgo. El fiscal aseguró que en el periodo del 1 al 6 de junio habrá un gran despliegue de elementos especializados en todas las entidades donde se realicen los comicios, para asegurar el pleno uso de las actividades. 4. El Instituto Electoral del Estado de México acordó revocar el registro del candidato independiente Isidro Pastor, pues aún cuando el candidato presentó más de 330.000 firmas, se presentaron algunas inconsistencias en su registro como la entrega de firmas de personas fallecidas, por lo cual comparecerá frente a una audiencia el próximo 22 de mayo. 5. El próximo 9 de mayo se realiza el debate entre los candidatos a la Gobernatura de Nayarit. La Comisión Temporal de Debates del IEN ya emitió las invitaciones a los 8 candidatos que se encuentran en la contienda electoral. 6. El día 4 de mayo se celebró el segundo debate entre los candidatos a Gobernador de Coahuila. La retransmisión de este y otros debates se realizará desde nuestro portal www.votoinformado.namb.mx. No olvides visitar nuestro portal, responde al cuestionario y compara tus respuestas con las de los candidatos. Y bueno, así ha sido toda la información. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como votoinformado, en Twitter arroba guión bajo votoinformado y en nuestro portal www.votoinformado.namb.mx para conocer más sobre esta iniciativa. Muchas gracias por seguirnos y hasta pronto. ¡Gracias!